En un operativo conjunto entre el CTI de Cúcuta, el CTI del Socorro y el Batallón Galán, hacia el mediodía del lunes en el Parque Principal del Socorro, fue capturado el presunto integrante de la Comisión de Finanzas, Héroes y Mártires de García Rovira del Frente Efraín Pavón Pavón, del ELN, Libardo Sanabria Castillo, alias Fabián Opipiolo. Así lo dieron a conocer las autoridades. Es el señor Libardo Sanabria Castillo, identificado con la cédula 74.857.089, alias Fabián Opipiolo, por el delito de rebelión. Fue capturado el día de hoy, sindicado de pertenecer a la Comisión de Finanzas, Héroes y Mártires del García Rovira del Frente Efraín Pavón Pavón, del ELN. Quiero resaltar el apoyo que nos ha dado el Ejército Nacional, el grupo de captura del Departamento de Norte de Santander, ya que ellos, a través de las labores de inteligencia, se hizo el seguimiento desde Cúcuta, pudiendo concluir que este señor se encontraba viviendo acá en el municipio del Socorro. Y entonces, de acuerdo a esas labores de inteligencia y al apoyo que se hizo también con el grupo de inteligencia del Batallón Galán, pudimos ubicar y podemos lograr hoy el resultado que se está dando hoy con la captura de este señor. Por su parte, el comandante del Batallón Galán, con sede en esta ciudad, también se refirió a la captura. Este integrante de esta Comisión de Finanzas hace parte de la cuadrilla de Efraín Pavón Pavón, que delinque en Norte de Santander y en algunas partes de Arauca. El oficial confirmó el compromiso que tiene con la comunidad civil. Pues quiero ahorita dar un saludo muy especial a todos los compatriotas, a toda la población civil, diciéndoles que estamos aquí garantizando la seguridad, que realmente se ve la cooperación de la población civil. Estamos unidos acá con el CTI, con la Policía Nacional, y en forma coordinada con las instituciones, podemos lograr estos resultados tan importantes para Colombia. El presunto guerrillero fue capturado por rebelión y ante los medios de comunicación locales explicó sobre su captura. Pues no sé, lo único que digo, yo le digo a mi familia, es raro si uno se entregó al ejército y se entregó y voluntariamente vuelve a la captura a uno. Y más como una niña para mantener, para quedar y todo.